Compañeros, cuando se saltaron el famoso acuerdo que firmaron para nuestras mejoras, el acuerdo 19 de mayo, donde también se comprometieron a equipararnos con el resto de comunidades autónomas. Es decir, en esta comunidad autónoma no solo tenemos un recorte salarial como todo el profesorado, sino que además cobramos menos que la gran mayoría del resto del Estado. Tenemos primero que equipararnos a los demás y después recuperar nuestro salario. No sé si alguien más quiere decir algo más.